¿Ves a ver lo que es Hugo y Pablo Moyano? Es un orgullo para mí. Y para todos ustedes tiene que ser un orgullo. Y va a ser un orgullo. Porque hay un hombre que hace muchos años que está elaborando en la Conocer. Y se enojó muchas veces, ¿eh? Y yo lo mandé a un lugar que por ahí no creía que iba a estar. Y que decía que era por la necesidad. Pero lo hablamos siempre. Enojado, no enojado, lo atendió. Y salió de la fila de ustedes, de laburantes como nacimos nosotros. Yo salí de trabajador, delegado, secretario de rama. Y a la vez también la oportunidad de un hombre de nuestra fila. De la rama logística. Que eso me enorgullece. Yo siempre digo, muchos de los que están al lado de la organización. Por mí no es un padrino. Yo no tengo padrino. Yo la peleé con ustedes. Y la sigo peleando con ustedes. No tengo padrino. No tengo. Yo lo que hago, lo hago con el esfuerzo. Y gracias al nombre de Hugo y Pablo Moyano que me dan la fuerza para ser él. Otros tienen la posibilidad de llegar más rápido. Y a veces me da vergüenza. Porque ellos llegan y yo no llego. Pero no es por mí. Es el crecimiento de cada uno de los que estamos acá. Y cada uno de los que están ahí. Porque hacer esta olla, hacer el opro, hacer el pollo. El día del padre. Para toda esa familia. Dios quiere el día. Hace 15 días más. El día del niño. Un montón de cosas importantes que hacemos día a día. En la marcha, en los paros. Todo lo que es nuestra organización. A Dios y a Hugo y a Pablo Moyano. Tengo un compañero que está trabajando hace años. Como delegado de la rama. Yo estoy del 2003. Creo que muchos del 2003 no hay. Creo. Pero sí tuve la oportunidad. De poder quedarme y luchar y defender cada uno de los que estamos acá. Ni se imaginan. El lugar que tenemos para esparcir nosotros. Ni sabés. No teníamos eso. Él se lo va a decir. Y también le decía que los cagaban también. Porque los cagaban también. Los cagaban a los delegados, a los trabajadores y a todos los demás. A todos. Le chupaba un huevo a todos. Y hoy tengo la oportunidad de decir. Tanto como él. Como al negro Juárez. Que quedó rentado en la comisión directiva. Como al compañero Jorge. Que es la comisión directiva. Como al compañero Rubén. Que era mutual. Como yo. Que estoy rentado en la organización. Como secretario de rama. Como al compañero Claudio Balacique. Que está en la Secretaría. En una secretaría. Y me dio la noticia recién el compañero que es por ahí. No me la den a mí. No me interesa ni que me la den a mí. Yo no quiero. Yo quiero que cada uno de ustedes le digan. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que van a hacer? Y el futuro que nos dan a nosotros. Dentro de la organización. Estos que están acá. Estos que están acá. Estos que están los ravioles. El pollo. Estos. Es importante. ¿Ustedes por qué le pasa? El compañero Hugo Moyano siempre dijo. Es bueno el que barre. Es bueno el que limpia. Es bueno el que levanta en la basura. Es bueno el compañero que pelea. Es bueno el compañero que está al lado. Y es bueno el compañero que discute en la mesa. Ante los empresarios. Ante los empresarios.